Bueno, pues la ida de olla más grande y más sacada de contexto y más bestia que el tipo se volvió loco en esta cruzada, en esta ofensiva de algunos argentinos locos por su selección que no ven más allá contra españoles porque el árbitro resulta que era español o periodistas españoles, como es mi caso, porque criticamos a Messi, la vamos a ver enseguida. Nada, mezcla todo, lo mete todo ahí en una coctelera porque le sale de los huevos y suelta unas barbaridades que vais a flipar, en el día precisamente en el que juega Argentina frente a Croacia a las semis del Mundial. Empezamos. Bienvenidos madridistas y mundialistas y todos en general, ¿qué tal, cómo estáis? Sé que es día de partido, hoy esta noche, esta noche tras el encuentro, algo haremos, veremos si un directo o un vídeo, en el día en el que, bueno, pues todo puede pasar, todo puede pasar. Ahora cualquier partido de Argentina, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Y encima está nuestro Lukita Modric, que ahora es protagonista de este vídeo también, ahora os voy a poner un vídeo al que no lo haya visto, que es una de las charlas motivacionales más acojonantes que hemos... Medios robadas de una concentración de Croacia que creo que no es de este año, no es del Mundial, es de la Eurocopa o en algún momento de la clasificación, de la fase de clasificación para el Mundial precisamente de Croacia. Bueno, da igual en qué momento que fuese, ¿vale? Pero es una charla de Modric a una de las estrellas de este Mundial, a Ivákovich, al arquero, al portero, que vais a flipar. O sea, POMO muchas veces te hacen clic en la cabeza y cambia tu rendimiento, pero de aquí a acá. Lo vamos a ver enseguida. Pero no quiero desaprovechar un vídeo como este para, voy a llamar porque se está produciendo ahora mismo, comentar un poquito lo de Qatar y la Eurocámara, ¿no? El Parlamento Europeo. Bueno, qué casualidad. Fíjate que ellos son seres de luz, los qataríes, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro que qatar sobornos, comprar voluntades, no sé qué. Qué raro, qué extraño todo esto, ¿no? Claro, imaginaos, este es un contexto, esto, larguísimo, ¿no? Pero vamos, con cosas absolutamente comprobadas. Lo que pasa es que, bueno, el dinero lo compra todo, ¿no? Y, claro, el gas, los pozos de petróleo, todo esto, bueno, al final se lo lleva todo por delante. Pero ya me habéis escuchado a mí hablar y mucho sobre el tema y en ese documental que hicieron sobre... Hay dos documentales, uno es de la media inglesa, ese no lo he visto, pero sí que he visto ese otro que estaba en Netflix que era... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, los chanchullos de la FIFA o algo así. Es que ya, hostia, ya no me acuerdo. Pero está en Netflix, va. Es brutal, es brutal porque hace un repaso cronológico de todo lo que ocurrió en las elecciones aquellas de las sedes de los mundiales de 2018-2022 a Rusia y a Qatar y todo lo que luego se descubrió, el FIFA gate y todo esto, ¿no? O sea, el cambio de voto de la Confederación Europea a través de Platini porque Sarkozy llama a Platini y se reúne con él y le dice, oye, que aquí el Emir nos está prometiendo cosas, ¿no? Y cambia el voto Platini y cuatro votos europeos y da la vuelta a todo aquello. Entonces Qatar gana el mundial por delante de Estados Unidos y, claro, los americanos puteados por esto, lógicamente, pues luego empiezan a investigar y luego sale lo que sale. Pero nunca consiguieron acabar con este mundial de mierda que se ha celebrado en este país. Que como nos gusta el fútbol, hemos seguido, pero vamos, ya conocéis todo lo que ha pasado. Los emiguinetos muertos y, sobre todo, los sobornos de aquel momento, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? En el mundo en el que vivimos ya todo es posible, ¿no? Pero que se consiguiese un mundial de esa manera. A los pocos días, Qatar le compró no sé cuántos aviones a Francia. A los pocos meses empezó el Paris Saint Germain, claro, una ciudad como París, no tenía un equipo que fuese a ganar Champions. No las han ganado, no la han ganado todavía, que se jodan. Pero hicieron lo que hicieron en 2012 y ya no digamos con Vinesports. Y sí, yo trabajé para Vinesports. Yo era un joven que quería ganarse la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Pero sí, sí. Luego se expandió a Estados Unidos por todo el mundo y tal. Empezó en Francia. Empezó en Francia la gran explosión como canal de televisión, acompañada del equipo, acompañada de todo lo demás, ¿no? Entonces ahí lo compraron. Y ahora lo que está pasando en el Parlamento Europeo, por lo visto, y dada la mala imagen que tiene Qatar al mundo por el tema de los 6.500 muertos de trabajadores en los estadios para el Mundial, hay mucho que investigar. Desde luego, yo te hablo de lo que de momento es lo superficial, porque hay una investigación en marcha naturalmente, pues han detenido y han expulsado a una vicepresidenta del Parlamento Europeo, porque se cree que hay varios parlamentarios que han sido sobornados, vaya hostia, a ver con cuánto dinero, y bueno, con visitas a Qatar para ver los partidos de fútbol, etcétera, por hablar bien y por favorecer esa buena imagen de Qatar dentro de Europa y por otra cosa que era, porque eliminasen los visados para los ciudadanos qataríes de entrada en Europa, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que luego ya conoceremos. Y claro, Qatar, sobornos, escándalo, ¿no? Y realmente se está pidiendo que Europa vaya hasta el fondo en este asunto, pero no nos sorprenderá nada, ¿no? No nos sorprenderá nada. Vamos, que esto, sin saber mucho del tema, desde luego, no lo quería dejar de comentar, porque, bueno, estamos viviendo algo acojonante. Que se haya disputado este Qatar, este Mundial allí en Qatar, bajo estas circunstancias, pues es una cosa muy loca, ¿no? Pero vivimos en este mundo. A ver, vamos con lo de, antes de pasar al argentino este que se volvió loco, un tipo reputado allí, un periodista conocido y tal, ay, que suelta por su boca lo que nos podéis imaginar, vamos con lo de Modric. Esto le decía a Ivakovic, y a partir de ese momento este muchacho cambió como de la noche a la mañana y se convirtió, bueno, en el gran portero que hemos visto durante este Mundial. Y se ponen a la mañana, ¿no? Que se ponen a la mañana y se vean a la mañana, o un partido se que le unen a la mañana. Se ponen a la mañana y se vean al друг a la mañana, ¿como se ponen a la mañana? ¿Qué es lo que yo le dañe? ¿Es una persona más? Sí, ¿no hacen algo? No, es eso. No, no. ¿Tú en representancia o tú? No, no, no. No, no. Es una creación. ¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes pegar? ¿Por qué? Todo está haciendo mal. Tu tienes problemas. Mi es el espíritu. ¿Tienes que te preocupes? ¿Por qué no puedes pegar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Pero yo no lo sé. Pero ¿el que es correcto? Yo tengo lo más importante. tan breve como contundente hay una frase que es acojonante yo no llegué aquí por miedo y al hacerle saber a alguien a cualquier deporte a un niño ojalá todos los papás o todos los buenos compañeros en los equipos los que son líderes dicen siempre este discurso a los más jóvenes o a los que en algún momento ven que puedan dudar o que tengan ese miedo a cometer errores el miedo es nuestro peor enemigo y fijaos como se lo explica aquí Modric a un tipo que las ha parado de todos los colores no solo en penaltis sino también en un montón de acciones a un equipo que resiste como nadie veremos que tal lo hace esta noche contra Argentina por cierto y hablando de Modric y de estas semifinales y los equipos que están en ellas este tuit me hizo mucha gracia porque dice el fútbol de la calle contra el fútbol de academia a las semis del mundial llegan cuatro selecciones cuyo fútbol nació en escenarios antagónicos Argentina y Marruecos en callejones Francia y Croacia en la academia este es el pulso entre culturas que bonito queda siempre lo de entre culturas y llega un tuitero y le dice ¿de qué cojones estáis hablando? y de esta gente se cree que nos van a colar el relato pregúntale a Modric o a Graf quien tuvo más facilidades para jugar al fútbol a Graf es verdad que llega de una familia de inmigrantes marroquíes lo pasa difícil y tal pero desde pequeñito en el Real Madrid ¿vale? y la verdadera estrella del Real Madrid porque este se piró es Luka Modric que durante la guerra de los Balcanes que pasó la guerra de los Balcanes junto a su familia huyendo y a los 5 años cuidaba cabras y ya no solo eso otros marroquíes como Sijek por ejemplo nacidos en países europeos que han jugado en academias y no en la calle y ya no digamos algunos argentinos por ejemplo si no es por el Barça Messi no habría tenido y por el tratamiento médico al que fue sometido en Barcelona para ayudarlo a crecer mejor pues no habría sido el Messi que hoy es y no fue precisamente en la calle sino en academias y en centros médicos Modric en una academia tocanme los huevos hombre ¿veis que fácil es decir cosas generalizar porque sí? o sea y como Modric seguramente algunos de sus compañeros los habrá jovencito naturalmente que son de la posguerra de los Balcanes y otros que como que como Modric o sea o familias que para los cuales la posguerra fue muy dura porque tú ahora visitas Croacia y es cojonuda yo no he estado y de verdad que me gustaría estar en breve pero o en algún momento pero vamos que aquellos fueron muy duros que cojones las academias que me estáis contando que me estáis contando venga vamos con este hombre que se vuelve loco estaba viendo el partido entre bueno viendo sufriendo el partido entre Argentina y Holanda y empieza a meterse con el colegiado español y suelta esto por su boca Alejandro Fantino se llama me está dando cierto miedito el solete del árbitro son unos hijos de puta como no te vas a enojar los roban a Uruguay como los roban nos dan 10 minutos a nosotros cuando 10 minutos dio 10 minutos dieron son unos ladrones hace 500 años que nos roban hace 500 años nos robaron el oro la plata nos trajeron enfermedades nos hicieron mierda y ahora nos siguen engarchando estos hijos de puta hijos de puta ladrones hijos de puta ladrones soretes chorros 10 minutos no digo este es ladrón chorro bueno pues en un ejercicio de calma de sensatez de no mezclar cosas de no mezclar cosas pues este es que de verdad es una cosa increíble es una cosa increíble que tendrá que ver una cosa con la otra aparte lo dice un tío que se llama Alejandro Fantino que es caucásico porque si lo dijiste todavía un indígena y de bueno confundidos ya sabéis lo que pienso yo sobre el tema mezclar ahora una cosa hace 500 años porque claro cuando a nosotros españoles por ejemplo nos ha perjudicado un árbitro italiano que nació en Roma le podríamos haber dicho cuando entrasteis en la península ibérica con la espada hay que ver como lo que nos robaste que nos robaron también nos robaron si nos quejásemos de eso nosotros ahora después de mil y pico años bueno pues 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 también también podríamos hacerlo y sin embargo pues no mezclamos cosas porque es de analfabetos como este señor pero de profundos analfabetos y además de resentidos de mierdas en definitiva porque es gente que es gente que no sabe que no sabe argumentar entonces sale con esto sale con esto solo porque el árbitro es el español que aparte le dan 10 minutos a un partido en el que en el mundial están dando en todos los partidos 10 minutos salvo que haya un empate que les dirija la prórroga lo normal cuando hay un equipo superando al otro en el marcador y se van a una prórroga lo hemos visto en la fase de grupos y lo hemos visto también aquí se suelen dar 7, 8, 9, 10 minutos pero esto es un tema desde el inicio del mundial que lo hemos dicho o sea a Argentina no le estaban haciendo nada que fuese extraordinario sobre todo habrá que ver a este hombre si hoy en el partido contra Croacia o en otro partido con Argentina o en el que perdieron ese contra Arabia que hubiese sido por ejemplo de octavos o de cuartos de final si le hubiesen dado 10 minutos a Argentina a ver que habría dicho del árbitro le habría parecido cojonudo los 10 minutos naturalmente así que bueno aparte en un partido en el que básicamente machacó a los futbolistas holandeses con faltitas de lo que se quejan los argentinos son de los 10 minutos y de la falta al borde del área que propició el segundo gol de Holanda que para mí fue falta bueno para mí y para todo el mundo pero bueno así está así está el nivel así está el nivel es acojonante es acojonante nos podríamos haber quejado por ejemplo nosotros de Marruecos de un árbitro del norte de África de algún país del Magreb o de algún país árabe si nos hubiese perjudicado los españoles podríamos decir estos cabrones que llegaron y nos ocuparon durante 7 siglos y nos robaron porque nos robaron también pues nosotros podríamos hacer eso pero no lo hacemos porque es absurdo en fin que bueno lo quería poner para que os reiséis conmigo que os vaya muy bien dadle like si os ha gustado este vídeo por favor suscribíos al canal comentad compartid como siempre y nos vemos en el siguiente que será tras la primera semifinal de este mundial venga adiós